Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hacer un Tail Latch, en concreto haremos una puesta de sol y utilizaremos la Start Adventure Mini para hacer un movimiento rotacional y ver que tal queda la cosa. Ahora nos vamos a la localización y empezaremos a montar todas las cosas. Os voy explicando cómo funciona y os enseñaré cómo utilizar la aplicación, que está bastante bien. Bueno, pues cuando lleguemos seguimos. Venga, hasta ahora. Bueno, ya estamos en el ahorro de utilización. Ya he dejado la cámara haciendo Tail Latch. Aquí podéis ver la Start Adventure Mini, ya conectada. Conectada a la Power Bank. Luego se alimenta de Power Bank y cuando se terminara la alimentación seguiría con las pilas. El cable para el intervalómetro y la Olympus con el agua. Con un filtro AIDA de ND1000. bueno, aquí podéis ver la cámara, la orientación que tiene y he programado que realice un paneo de 90 grados. Ahora lo tenemos así y se quedará mirando allí. La puesta de sol va a quedar por aquí. ¿Vale? En el encuadre de la foto lo tendremos a la izquierda. ¿Vale? Nada, bueno, estamos aquí en la Abadía de Palma, en Escarnatya. Aquí podéis ver todo esto es Palma. Por aquí tenemos la catedral. ¿Vale? Aquí tenemos a Ariel. Está montando para hacer fotos. Y bueno, el encuadre, pues no sé si se verá con la luz. Bueno, pillamos toda esta zona de aquí. Y la parte del horizonte. ¿Vale? Bueno, ya os enseñaré un poquito la configuración del timelapse. Bueno, aquí tenéis la configuración del Star Adventure. Y aquí los parámetros más importantes serían el número de fotos y el tiempo de fotogramas entre foto y foto. ¿Vale? Serían 700 y 3 segundos. Y tenemos el ángulo de desplazamiento, que yo he establecido en 90. Luego, podríamos modificar valores como la velocidad o la duración. Pero bueno, al principio, como es una prueba, lo hemos dejado así y a ver qué sale. Bueno, pues vamos a seguir, que tenemos para un ratillo. Hola, de nuevo. Bueno, ya podéis ver la cámara, como ha cambiado ya la orientación. ¿Vale? Habrá hecho unos 45 grados. Y va quedando menos para la puesta de sol. Tendremos un montón de barcas que venirán pasando. Creo que quedará bastante, bastante chulo. Bueno, ya el sol ya se está poniendo. Y le hemos dado a la cámara un poquito más de rotación. ¿Vale? Ya que como tenemos una puesta de sol un poco sosa. Que vaya pillando las luces de la puesta en toda palma. ¿Vale? Y así que el Time Latch girará un poquito más. Por aquí seguimos. Como veis, aquí tienen montada una buena fiesta en el chiringuito. Nos ha faltado poco para ir a pillar un mojito. Y nada, vamos a ver hasta dónde tenemos una luz bonita para seguir. Como habéis visto, no tenemos nubes. Puesta de sol un poco sosa. Pero unas luces interesantes que están alumbrando palma. Vamos a ver de llegar a ver el resultado. Aquí veis la cámara ya. Como ya ha realizado el paneo de 90 grados. Y ahora sigue 90 más. Y en principio sobre la chase termina. Aquí podéis ver, aquí sí que tenemos un par de nubes interesantes. Y todo este movimiento del agua lo vamos a pillar. Que creo que quedará bonito. Bueno, pues bueno, vamos a seguir. Bueno, aquí tenemos ya el sol que se está poniendo. La cámara, veis, ya ha hecho casi todo el recorrido. Y ahora ya lo pararemos. Porque la luz ha bajado mucho y tenemos mucha gente aquí ya. Y nos ha fastidiado un poco la composición. Vale, pues nada. Vamos a recoger los cacharros. Y os comparto el resultado del vídeo. Vamos a ver qué tal ha quedado el primer tie-latch con la Star Adventure Mini. Vale, venga. Hasta luego. Venga, venga. Venga. Venga, venga. V Buddha. Venga, Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Oton, Venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga.